Y esto pasó el domingo, entre las 12 menos cuarto del mediodía, hasta que yo regresé a mi domicilio, eran 13 y 45 más tardar. Nos habíamos retirado la familia completa del domicilio, mi esposo y mis tres hijos. Nos habíamos retirado hasta el domicilio de mi mamá. Y bueno, me encuentro con la sorpresa cuando vuelvo de que el portón había sido forzado, faltaba las trabas y supuestamente barreteado porque está doblado todo el marco del portón, ¿no? ¿Faltó algún elemento de tu domicilio, Joana? Mirá, a simple vista de lo básico hasta ahora no ha faltado nada. Sí, me han tirado cosas al piso, había notablemente que habían revisado. En definitiva, te digo, la verdad, no sé lo que buscaban porque había cosas a mano como para llevar y no han llevado nada. Claro, eso es lo que llama poderosamente la atención. Una vez que hayan ingresado al domicilio, que no había nadie, no hayan llevado absolutamente nada. Exactamente, sí, exactamente. Eso es lo que nos llamó la atención a mi marido. Te digo, al subir con el auto para entrar, le digo a mi marido, está el portón abierto, alguien entró. Mi marido lo primero que hace me dice que viene hacia afuera, que yo voy a entrar a ver, le digo todavía esperar que llamo a la policía. Te digo, llamo a la policía, a los cinco minutos se hicieron presentes, no demoraron nada en llegar, entraron, revisaron, no había nadie en el domicilio. Solamente lo destrozo de haberme revisado todo, nada más. Joana, para que la gente sepa, ¿dónde está ubicado tu domicilio? Pasaje Lipovetsky 318, está cerca del hospital, el Fonavi. Estamos hablando de un suceso que es la primera vez que te ocurre. La verdad que sí. Es la primera vez que ocurre en el barrio. La verdad que es la primera vez que nos pasa, y bueno, más allá de eso, el susto, porque no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Los chicos asustados, nosotros también. Pero más allá de todo esto, te digo la verdad, como lo comenté con otra nota que me hicieron, vienen pasando hechos últimamente así de caminar sobre los techos, de golpear las ventanas, las puertas, probar a ver si están abiertas. Solo con el fin de asustar. Todo esto viene sucediendo en la manzana, incluso hasta un poquito más allá, en la San Martín. Solo con el fin de asustar por lo que me decís. Sí, sí, o sea, no sé si asustar, ingresar, o cuál es el motivo, la verdad, no lo sé. Han circulado miles de comentarios últimamente, que yo lo voy a aclarar, Que en el domicilio no había nadie Porque hemos recibido comentarios De que Distintos comentarios Y aclaro que en el domicilio No había nadie en el momento que ingresaron Ni tampoco tenemos sospecha De quién puede ser Porque yo no puedo decir quién fue Porque nosotros no estábamos y no vimos nada Ni tampoco tienen sospechas De quiénes pueden ser las personas que hacen esto Que me decís hace tiempo Que andan arriba de los techos, que golpean ventanas Yo de esto te digo No sabemos quién son porque no los hemos visto Y tampoco hemos visto Quién entró al domicilio Obviamente que si hubiéramos sabido quién entró Lo primero que hacemos es hacer una denuncia Con nombre y apellido, pero no lo sabemos Ante esta situación Actuó el comando radioeléctrico En dicha oportunidad ¿Se acentó la denuncia pertinente? Sí, sí, me tomaron todos los datos Y bueno, ellos se pusieron a disposición nuestra Que cualquier movimiento extraño, ruido O lo que sea, que enseguida llamemos Muy bien Las veces que hemos llamado, que hemos escuchado ruido Se han acercado enseguida Pero nunca han acercado nada Claro Lo feo es que en el barrio Lamentablemente tenemos muchos chicos Los chicos tienen miedo Exactamente Y sobre todo actúan de noche Exactamente Es de noche Entre las doce de la noche y en adelante Y la verdad es que soy sincera Es desagradable porque los chicos No duermen Tienen miedo Incluso hay gente que... Es un hecho lamentable Es un hecho lamentable Y desagradable Más allá de Si hurtan o no O cuál es la finalidad que tiene Semejante episodio Es un hecho lamentable Exactamente Que estén asustando Invadiendo propiedad privada Exactamente O rompiendo alguna que otra infraestructura Para ingresar a algún domicilio Solo para asustar O para hacer lo que deseen hacer Exactamente Solamente con el fin de asustar Más allá de que lo material va y viene Pero no hay derecho de ingresar a un domicilio Y invadir la propiedad ajena, ¿no? No, obviamente Es violar una ley de propiedad privada Y más allá de que digo Imaginarás cómo está Sí, 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 obviamente Lamentable el episodio Lo único que nosotros pedimos O sea, es que la policía por ahí De más recorrido Que pase más seguido Yo entiendo que, como me explicaron Que no cuentan con el personal suficiente Para hacer las ruedas Por todo lo que está pasando de la pandemia Pero bueno Nosotros tratamos de pedir que Que de noche a medianoche Se den una vuelta Pasen, vean Como para que no vuelvan a ocurrir Este tipo de episodios Claro, exactamente Porque así como me pasó a mí Le podría haber pasado a cualquier otro De mis vecinos, ¿no? Así es